. A ver, un gol para Estados Unidos. Que ahora si se expone 4-2 y medio. Se va de llagada afuera y ahora Brasil va a tener la chancella en el fondo. Quedan dos minutos y medio. . . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.